Que todos lo sepan. Y bueno, primero que nada, darle las gracias tanto a los participantes, a los que van a estar interviniendo de forma directa, como a toda la gente que está como invitado. Muchas gracias por estar por aquí. Y tienen el chat. Yo voy a intentar que sea lo más dinámico posible. Puedo ser un poco maleducada, perdónenme ya de antemano, porque voy a silenciar si oigo muchos jaleos por ahí. Pero tenemos el chat. El chat que mi compañero Carlos se va a encargar de contestar o de hacerme llegar todas las preguntas o cualquier incidencia que tengamos durante la sesión. ¿De acuerdo? Pues bien, pues para empezar voy a hacer una presentación, una sombra presentación de los cinco participantes principales, porque de Daniel Becerra pues no iba a ser una presentación muy directa porque casi todos lo conocemos. Entonces, vamos a presentar a los otros cinco participantes. Empezó por Tina, por Ernestina Hernández, que es graduada en educación primaria y realización de audiovisuales y espectáculos y que prefiere desarrollar proyectos propios en el que plasmar su visión de la educación y la creatividad. Trabaja como freelancer en el sector educativo y en 2016 realizó una comunicación en la OLPGC titulada El castillo de las estrellas y otros cómics en la mochila, aprendiendo y enseñando con mi nieta, donde propuso diferentes maneras de integrar este formato en la educación formal de manera dinámica y atractiva. Y en 2017, otra comunicación, rebanadas de vida, el manga más allá de la espada y el puño, acerca del cómics japonés, su historia y su vertiente, más mundana y reflexiva, dentro de las jornadas que muchos conocerán, una mirada antropológica al mundo de la viñeta, organizada por el Departamento de Antropología de la UNED. Buenas tardes, Ernestina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Nereida. Gracias por la presentación y gracias, Daniel, Carlos, a ti, Nereida, por organizar todo esto y a todo el equipo que lo está organizando y al resto de participantes. Vamos a intentar aportar mi granito de arena a que haya más cómics en las aulas y con diferentes maneras de poder utilizarlos y sacarles provecho. De acuerdo. Ahora, Miguel Esteban Artiles, maestro crezado de la OLPGC, trabajando actualmente en el Colegio de Enseñanza y Patiles Primaria Ángel Lepermejo, en La Laguna, Tenerife. Está muy interesado en la viñeta como recurso didáctico, habiendo realizado su trabajo de fin de grado acerca de este tema, titulado El uso del cómic para la enseñanza de la historia, la prehistoria. Recientemente ha estado presente en el Congreso Unicomido 2021, presentando junto a Daniel Becerra las aventuras de Iida como recurso didáctico en el proceso de enseñanza y aprendizaje en educación primaria. Hola, buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos y muchas gracias. Y espero también que sea útil lo que aporte para todos. En tercer lugar, Adexe Hernández Reyes, profesora a tiempo parcial de la Facultad de Historia de la OLPGC y profesora de Educación Secundaria en el Iida de Santa Vígida. Ha sido ponente en los cursos de extensión universitaria de la UNED, por ejemplo, Una mirada antropológica en el mundo de la viñeta. Ha publicado diversos trabajos abordando el cómic desde diversos puntos de vista, realizando la reseña del libro de Sinhou, Marvel Comics, La historia es la más contada, y además ha realizado artículos como Ali, el niño griego, la obra de Jax Martin como recurso didáctico en la enseñanza de la historia y presentando ponencias en congreso, una lectura de la cerámica figurativa del mundo antiguo desde la perspectiva del lenguaje visual del cómic y en colaboración con Daniel Becerra, los mitos griegos en el manga japonés. Buenas tardes, Adexe. Hola, buenas tardes a todos, gracias Nereida, gracias Carlos, gracias Dani, otra vez, como siempre, por contar conmigo. Y nada, lo mismo que han dicho los compañeros anteriores, pues intentar que con la experiencia que uno tiene día a día, que yo la tengo gracias al apoyo sobre todo y al trabajo que he hecho estos años con Daniel, pues la experiencia de usar el cómic en el aula o la viñeta en general, no solo el cómic sino la viñeta, ¿de acuerdo? Porque es mucho más amplio en el concepto. Pues nada, gracias. Diana Fleitas Rodríguez, actualmente estudiante de grado de educación primaria, es una apasionada de los cómics y del mundo de la ilustración y considera que la viñeta como recurso didáctico puede abrir muchos caminos en la nueva educación y aprendizaje que se quiera hacer llegar a estudiantado. Además, piensa que conocer mejor este campo es fundamental para labores como la de docente, porque la enseñanza va más allá de los libros de texto. Hola Diana, buenas tardes. Buenas tardes a todos, muchas gracias por invitarme a participar en esta sesión y espero aprender mucho de lo que digan ustedes e intentar aportar un poquito de mi conocimiento previo que tengo del tema. Perfecto, gracias. Y Laura Santana Padilla, estudiante también de último grado de educación primaria, también es apasionada de la lectura en todas sus expresiones con especial interés en el cómic y en el estudio de la viñeta como recurso didáctico. Tiene proyección de investigación en dicho campo buscando nuevas estrategias para acercar diferentes géneros a los alumnos, mostrándoles un abanico más amplio, evitando limitar su utilidad únicamente al género cómico o de ciencia ficción. Hola Laura, buenas tardes. Hola a todos, muchas gracias Nereida por la introducción. Y bueno, voy a comentar lo mismo que han comentado todos, que espero aprender mucho, que entre todos ya tenemos un amplio conocimiento sobre el tema, poquito a poco vamos sumando, y también espero tener buenas ideas y transmitirlas. Perfecto, pues ahora le cedo la palabra a don Daniel Becerra para que él dé un poco inicio a la interactuación entre los participantes. ¿Dani? Estoy aquí, muy buenas tardes a todos y a todas. Estaba mandando un enlace que quedaba pendiente de una persona que no había podido entrar. Bueno, como decía Nereida, muchísimas gracias por la asistencia y por querer... ¿Dani no? ¿Se le ve? ¿Dani? ¿Se le ve? Vale. ¿Se le ve? Vale, perfecto. Bueno, agradecerles a todos y a todas el enfrentarse a este reto de carácter digital, de intentar abarcar y estudiar, desarrollar lo que será el uso de la viñeta, como bien decía Dexe, dentro de un marco amplio para poder usarlo como recurso educativo. Probablemente cuando pensamos en viñeta, somos asociados al cómic, como recurso inmediato, la dinámica social en la que estamos inmersos, pero nosotros pensamos que tenemos que ir un poco más allá y utilizarlo como imagen. La viñeta, como bien sabemos, se utiliza desde la prehistoria. Y aquí no vamos a entrar a debatir si el cómic, en fin, una viñeta como puede ser, las cajas de Altamira, un fragmento de una cerámica ática, ¿nos cuente una historia? El mito de Hércules, por ejemplo, el mito de Teseo es un cómic, o simplemente una tira de la edad media es lo mismo, un cómic, ¿no? Aquí venimos a usarlo como recurso didáctico. La primera pregunta o el planteamiento sería, ¿qué nos aporta a todas aquellas personas que participamos, como bien decía Diana, de ser apasionados de esas viñetas? Que nosotros automáticamente vemos o leemos una obra y decimos, ¿esto yo puedo usarlo en clase para este contenido, para este tema de manera automática? Hay quien lo hace con el cine y nadie discute si el cine puede ser un recurso didáctico. En literatura estamos más que acostumbrados realmente a usarlo. Y cuando miramos las bases de datos debemos, uso del cómic, sí, español como lengua extranjera, ¿no? Que es un clásico. Empiezas a mirar y te das cuenta de que realmente no siempre se usa como nos gustaría, que sería un ámbito multidisciplinar. Nos reducimos básicamente al área de lengua. Y cuando tiramos a ver en qué ámbito o en qué etapa se utilizan más, observamos que se da más en secundaria, básicamente. Primaria e infantil quedan como los, bueno, elementos reducidos. Aquí estamos, por tanto, la mayoría somos personas que dan clases de educación primaria, o se forman en educación primaria. Cabe preguntarse también si el cómic debe estar en la universidad. Si en clases se podría utilizar como recurso didáctico. Igual que se usa el cine, se usa la literatura. Bien, podríamos usar ese tipo de imágenes. A fin de cuentas, en publicidad nos consta que se usa. La pregunta es, ¿lo usaríamos en el aula? Más allá de ser personas que participamos, de ser apasionados por ese tema. Porque si no, nos volvemos reducidos a un coto de profesores o profesoras, de docentes minoritarios, vamos. Lo hacemos casi por, con un carácter voluntario. Así que yo lo dejo ahí y a ver si empezamos a debatir entre todas las personas. Que aquí estamos personas de múltiples disciplinas, ¿eh? Que viendo a las personas que están conectadas, me consta eso de matemáticas, de sociales, de naturales, de primaria, de secundaria, y en algún caso también hay un compañero de la universidad. Bien, como ya veo las manos levantadas y por orden que tengo aquí, puedes empezar tú, Diana. Nada, yo iba a comentar que realmente es súper importante introducirlo desde la etapa de primaria e incluso antes. Porque ya no solamente hablamos del mundo del cómic en sí, sino como ya comentábamos anteriormente, la viñeta. Que enseñarle a un alumno a crear su propia viñeta está íntimamente relacionado con diferentes campos. Por ejemplo, lo podemos utilizar tanto en el aula de plástica para que a partir de proporciones y de ideas que tengan, pues creen su propio cómic. Y a raíz de ahí, pues también en el ámbito literario o en el matemático. O sea, yo creo que realmente es fundamental ir introduciéndolos ya en estas etapas primarias para que después, a medida que ellos vayan creciendo, pues les vayan cogiendo como más el gustillo la lectura en sí del cómic. Y ya a partir de la lectura del cómic, pues una lectura más tradicional, por así decirlo. ¿Tina? Vale. Sí, a ver, yo no solo creo que sea una... Es necesario y me resulta casi increíble que no esté más introducido en el mundo de la primaria y de infantil el cómic. Es que es imagen, son niños, es imagen, son historias, es creatividad. ¿Qué puede salir mal con esa combinación? A ellos les encanta hacerlo en su tiempo de ocio, pues por qué no aprovechar. O a los que no, que todavía no tengan ese conocimiento, pero por qué no aprovechar esta herramienta fantástica para introducirlos eso, como decía Diana, en el mundo de la creatividad, de la creación, de la lectura, incluso para tratar diferentes temas, como dice Daniel, no solo que quede reducido al ámbito, además, anecdótico de tema 5, al final vamos a ver un poquito de cómic, sino no solo en el tema de la literatura, sino ampliarlo. El mundo del cómic abarca demasiado... Podemos hablar de personajes históricos, de biografías, de conceptos incluso científicos, y desechar o dejar en un rincón tan pequeñito todo ese contenido abierto a tantas posibilidades, me parece un desperdicio de contenidos, de una herramienta que de verdad que con los niños y por experiencia propia, ya enseñaré un poco más después, funciona. Vale, ¿Miguel? Bueno, buenas. A mí me parece no solo una herramienta buena, sino también una oportunidad que tenemos nosotros hoy en día de estar más al tanto de lo que consume nuestro alumnado, porque sí que yo he visto en el campo, he visto a la hora de trabajar, como muchas veces, ya no solo profesores, sino también padres, asocian el concepto de está dibujado con automáticamente es para niños. Y ya hablándolo yo con Dani, que yo tengo ejemplos de alumnos de mis clases, de quinto de primaria, segundo de primaria, sexto, que están viendo series y están leyendo incluso cómics a través de internet que no son para las edades que ellos tienen. También estamos hablando de Kakegurui, por ejemplo, que lo ve una niña de quinto, o Invasión a las alturas, que lo ve también otro niño de segundo de primaria y es una serie para incluso mayores de 18 años. Con lo cual yo creo que no solo para la creatividad, yo, por ejemplo, lo estoy trabajando ahora, el que creen un cómic sobre su fin de semana para trabajar pasado simple en inglés y en vez de simplemente lo típico de gramática, pasado simple en inglés, LD, etc., pues que lo trabajen haciendo un cómic ellos sobre un fin de semana en el que puede pasar cualquier cosa porque es inventado por ellos. Pero no solo por eso, como una buena herramienta, sino también como una forma de ver qué están consumiendo, qué medios de entretenimiento están devorando, entre comillas, pienso yo. A ver, Laura. Hola. Pues yo, básicamente, Diana casi que me robó la idea que iba a decir, pero totalmente de acuerdo con ella en que la creación del cómic es una forma de hacer que entiendan, de acercar ese recurso de una forma mucho más didáctica. Bueno, como ya muchos me conocen, soy bastante pro de las nuevas tecnologías, por lo que me gustaría también incluir este tema relacionado con los cómics porque hay muchas apps que tienen gratuitas que sean de fácil disponibilidad para los niños, que es para crear un cómic súper sencillo, con una guía simple en el que tienes una plantilla hecha y así vas haciendo tu propia historia. ¿Adelce? ¿Adelce? Perdón. Sí, sí, ya. Es que antes pensé que había levantado la manita y se me olvidó que no la había dado bien a la pestaña. Me suele pasar. Yo como sabes que hablo a la primera de cambio, digo, bueno, las intervenciones del resto de los compañeros y de Daniel, pues, considero que lógicamente están muy en la línea, sobre todo la educación, pero a mí, escuchándoles hablar, yo creo que, sobre todo con el planteamiento de la pregunta de Dani, no hemos todavía pensado, no nos hemos dado cuenta en el concepto en sí mismo porque estamos hablando del cómic como tal, pero, y esto Daniel, que es el maestro aquí, el cómic, como lo conocemos, en realidad es arte secuencial, ¿de acuerdo? Las viñetas son una secuencia de imágenes. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir aquí? Usar el cómic per se, lo que entendemos como cómic, que es la pregunta mía, entendemos como cómic, pues eso, pues cualquier tipo de historia gráfica, de historieta gráfica, con una, con sus viñetas y sus bocadillos y sus diálogos, ¿de acuerdo? y un hilo argumental, que eso ya en sí, ya es la idea que tenemos del cómic, o irnos al origen de todo eso y utilizar esa secuencia de imágenes, por ejemplo, pues para enseñar a los chavales a pensar, ¿de acuerdo? Porque yo he utilizado las rutinas de pensamiento, de hecho, los que están aquí, los que son de primaria, seguramente las conocen mucho, el tipo veo, pienso, me pregunto, y lo he utilizado con imágenes que a lo mejor aparentemente están solas, individuales, pero están contextualizadas, están relacionadas entre sí y hay que ver cuando a veces los chavales empiezan a ver una relación con otro y a seguir una secuencia y entonces esas imágenes les ayudan a empezar a seguir ese hilo argumental, ¿de acuerdo? y consiguen llegar, pues eso, a crear producciones propias y a tener ideas propias, pero desde un planteamiento en el que ellos han pensado, han reflexionado y han relacionado a la información, ¿de acuerdo? Que al fin y al cabo, para mí, cuando yo empecé en esto del cómic, creo que es que lo hacemos todos de forma inconsciente, natural, pero cuando lo hacemos de forma consciente, podemos empezar a entender un montón de viñetas o de imágenes que vemos en otras manifestaciones artísticas a lo largo de la historia. Yo cuando me introduje en este tema, que bueno, me introdujo Daniel, yo era un simple apasionado del cómic, ¿de acuerdo? Pero no entendía la trascendencia de lo que este tipo de arte, de literatura, como queramos calificarlo, nos puede ayudar a la hora de aprender, de aprender y de aprender de forma secuencial y de relacionar las ideas, porque cuando tú estás leyendo una secuencia de viñetas, tú tienes que ir relacionando no solo el texto, sino las imágenes siguiendo la construcción de la historia, ¿de acuerdo? Y para eso también tenemos que tener unos referentes previos. O sea que en ese sentido creo que es una herramienta de valor incalculable, ¿de acuerdo? De valor incalculable. Y ahí lo dejo ese plantamiento. ¿Tina? Sí, siguiendo también con lo que acaba de decir Adexe y también con lo que planteaba Daniel, que sí, exacto, no se trata solo de vamos a entregarle a los niños un cómic en este caso y que lo lean, sino que se puede extraer de ello. Vamos a extraer una página, vamos a analizar qué podemos sacar de esta página, qué podemos, porque a lo mejor, como decía Miguel, hay una obra completa que no le podemos ofrecer a los niños, pero quizás sí tiene partes que podemos extraer y que nos pueden resultar útiles para algo en concreto. Entonces también se trata un poco de saber analizarla, como nosotros como docentes, la obra que tenemos entre manos y cómo podemos utilizarla. Entonces para eso, pues que necesitamos también que en facultades de ciencias de la educación, de formación del profesorado, entre un poco también el enseñar a los futuros docentes cómo pueden utilizar esa herramienta, cómo se les enseña a utilizar el libro de texto tradicional, la novela tradicional, otros recursos de otras asignaturas, también yo creo que debería estar más presente y teniendo además profesionales formados para ellos como Daniel, Adexe, egresados que también tenemos incluso aún estudiantes, quizás se podría introducir de manera un poco más activa y presente el uso del cómic, de verdad, porque no es sólo útil para la asignatura de lengua y literatura en ese momento puntual, sino para muchos. Hay trabajo, hay trabajo que hacer para formar también a los docentes y que sepan, como dice Miguel, cómo conectar con los alumnos y entender también qué es lo que a ellos les gusta y les motiva y qué les apasiona. Adexe. Sí, justo en la línea de lo que estaba diciendo Tina ahora es que yo lo que veo, por ejemplo, y Dani también lo dijo al principio, es verdad que usamos, por ejemplo, los de historia, usamos a veces secuencias de cine, de una película para expresar o explicar algún acontecimiento o cómo era la vida cotidiana y yo creo que el uso del cómic en cierto sentido es todavía mucho más sutil, pero al mismo tiempo es más complejo porque cuando ves un fragmento de una secuencia de una película está todo el mundo atento, todo el mundo comparte esa misma secuencia, ¿de acuerdo? Todos vemos las mismas imágenes, oímos el mismo audio, escuchamos la misma música y estamos todos en ese momento compartidos, pero la lectura del cómic tiene un carácter también incluso más introspectivo y más individual, cada uno lee el cómic y cada uno lo lee a su nivel y a su entendimiento, la película en ese sentido es más fácil de seguir, es secuencia también, pero es más fácil de seguir, incluso al docente le es más fácil guiar al alumnado con ella, en el cómic no, en el cómic tienes que esperar que el alumno lo lea, lo visualice, lo reflexione y muchas veces ellos leen y no, a veces no siguen la lectura, ¿de acuerdo? Entonces yo a veces lo que les digo si les es complejo el cómic, de hecho ahora he usado hace poco uno de Papyrus para explicar el más allá de Egipto y ha habido alumnos que se lo han leído así en una clase y a otro que les ha costado muchísimo, entonces les dije volvídate de las viñetas, digo, olvídate, perdón, de los bocadillos primero, lee solo las imágenes, lee solo las imágenes a ver qué te está diciendo, porque ya habíamos hablado del viaje del alma y toda esta historia y fue cuando yo les dije que quitaran esa parte de lectura, de palabra escrita y solo se enfocaran en las imágenes cuando empezaron a entender la secuencia, el cómic y luego les dije ahora que ya lo has entendido y ya tienes la línea, léelo y entonces dice ah, profe, ahora sí lo entiendo mejor, he cogido más conceptos y esto es lo que vimos cuando explicaste el viaje del alma, cuando explicaste las características, la momificación, digo, pues eso, ¿de acuerdo? Y ellos al principio no lo vieron, algunos bastantes porque tampoco tienen la, en el curso al que me refiero, muchos de ellos no son lectores de cómic, de hecho, apenas la media son 13 años y esta gente no, de hecho, les sorprendió mucho que ellos utilizar un cómic con ellos, ¿de acuerdo? Y entonces, yo creo que en ese sentido hay que ir por partes, es una herramienta para mí, según mi experiencia, imprescindible y que ayuda muchísimo, pero que es más compleja de trabajar que usar, por ejemplo, una secuencia de una película. Bien, una cuestión de funcionamiento, como somos bastante gente y los ponentes también son unos cuantos, la participación de los invitados la vamos a dejar para un poquito más adelante, ¿vale? ¿de acuerdo? Y entonces, los invitados, si quieren preguntar o tanto si quieren aportar, si quieren hacer las dos cosas, si quieren preguntar algo mientras están los ponentes participando, por favor, háganlo por el chat y se lo haremos llegar a ello y, pero la participación de todos en general lo vamos a dejar por un poco más adelante, ¿de acuerdo? Solamente por funcionamiento para que esto no se haga muy engorroso, ¿de acuerdo? Y disculpe las personas, que hay personas con las manos levantadas y que se las ha ido bajando, ¿vale? Bien. ¿Miguel? Yo iba a añadir a lo de Adexe que es fantástico, que también yo creo que a pesar de ser complicado de usar y teniendo también en cuenta que nosotros lo conocemos, yo creo que el cómic lo que nos brinda también es muchas puertas de acceso, porque yo creo que es muy complicado y es muy difícil el no encontrar un cómic para cada persona, porque es muy amplio el género, muy amplio, yo creo que incluso que es una cosa que yo veía el otro día y que lo estuve leyendo en la tienda para ver si me lo podía comprar para enseñárselo a los chicos, que incluso Fortnite, que es lo que ellos están todos locos ahora, acaba de sacar una colaboración con Batman y hay un cómic de Batman en el mundo de Fortnite, o sea, que yo creo que al final es meterles por ahí y que luego ellos puedan llegar a decir bueno, pues mírate, de Fortnite y Batman salto a esto, pero que ya les estás metiendo con una puerta de acceso y no es a lo mejor como otras cosas, como puede ser a lo mejor la asignatura de educación física que muchas veces al que no le gusta, no le gusta y tiene X cosas contadas que vas a poder hacer en ese curso de educación física y a partir de ahí si no te gusta ninguna de esas ya no tienes más. el cómic tiene 200.000 ámbitos desde los cuales llegarle a los chicos. ¿Cómo opino? Perdón, ¿Tina? Sí, justo lo que acaba de decir Miguel me parece además súper correcto porque quizá también a veces existe desde la vertiente del mundo de los adultos el desdeñar ciertos intereses que tienen los niños por decir pues, ¿cómo vamos a meter en clase un cómic de Fortnite y con Batman? ¿Cómo vamos a meter en clase el manga de Naruto de Dragon Ball? De cosas así que ahora mismo a los niños de primaria está arrasando todo este género y que el profesor sea el que ponga esa barrera y desdeñar de esa manera algo que le interesa a los niños pues ya ellos van a decir pues vale pues ya esto me lo guardo se queda en mi casa para mí ámbito privado no voy a abrir esa puerta como decía Miguel no abres esa puerta y después poder evolucionar un poquito más a otro tipo de contenidos no necesariamente vamos a decir a pasar algo mejor como puede ser un libro y un cómic es una obra artística bastante trabajada y bastante respetable como para ser ya considerada por sí una lectura de primera categoría entonces exacto lo que dice Miguel tenemos que saber enganchar también por dónde qué es lo que conecta con los alumnos y después a partir de ahí por supuesto nosotros como docentes responsables de su proceso educativo de acompañarles en ese proceso pues también un poco orientarles por donde nosotros queremos que vayan en ciertos aspectos Dani bien yo diría el melón de la dificultad de acceso a los materiales por una parte si tienen que estar en la biblioteca de los centros por ejemplo o si tienen que estar en la facultad como es la nuestra que es una colección de amplia e incluso el otro melón que es el del rango de edad como planteó Asumente Miguel está planteando Tina de decir bueno nosotros por cuestiones generacionales puede ser Félix puedo ser yo que estoy viendo Isma Alexe Carlos Tina hemos crecido con algunas obras que han sido significativas para nosotros las pondríamos en educación primaria de hoy o haríamos como bueno es el Naruto y el Naruto no porque yo considero que no a pesar de que mi alumnado es lo que me demanda esa es una pregunta también compleja ¿cuál es el límite de edad para poder abordar con un alumnado un contenido? Tienen que estar en las bibliotecas en los centros de educación perdón tienen que estar en los centros de educación primero cuando vamos a utilizarlo ¿tenemos material suficiente para poder utilizarlo en el aula o no? lo hacemos trampa un silencio bien regresemos al rango de edad que quizás sea lo más significativo debemos utilizarnos entonces atendiendo nuestros gustos o atendiendo los gustos del alumnado ¿qué escogeríamos? ¿se veía bien por cierto? vale ¿qué lecturas escogeríamos? ¿qué obra? a ver a ver la pregunta como siempre Dani tú siempre abres el melón y metes el dedo el dedo en el la cuestión ya no tanto el rango de edad desde mi punto de vista ¿de acuerdo? porque es importante pero en este caso si estamos hablando de educación yo me iría también mucho a los criterios que tenemos que impartir según las materias ¿de acuerdo? si hay algún cómic que nos aporta una información valiosa o una forma de acercar al alumnado la información que ese criterio quiere que el alumno aprenda ¿de acuerdo? es por donde tendríamos que tirar luego ya vendría el rango de edad de ese tipo de lecturas que debemos buscar para ofrecerles a ellos sin olvidar siempre vuelvo y repito sin olvidar siempre también el interés del alumnado y si el porque hay alumnado que a lo mejor jamás en su vida como ha pasado en este centro este año no ha leído un cómic ¿de acuerdo? algunos no han leído nunca un cómic y hay que acercarle el cómic tampoco le puedes acercar algo de un nivel de dificultades no de no de ya de en sí de comprensión sino que el cómic visualmente le llame ¿de acuerdo? porque también están los estilos están el tipo de estructuración y cada persona es un mundo a la hora de recibir la información o sea somos muy visuales somos muy visuales y el cómic en ese sentido es quizás una de las herramientas que más explota esa cualidad que tenemos pero también no todo el mundo le gusta a lo mejor tener un dibujo muy desarrollado con mucho detalle sino a lo mejor más esquemático le entra mejor un tipo de una tipografía de letra un estilo de lenguaje todo eso también hay que tenerlo en cuenta pero yo creo que en el caso de la enseñanza y que estamos ciñándonos al ámbito de la enseñanza un factor que deberíamos tener en cuenta los docentes es en el criterio por ejemplo de tal unidad yo creo que en segundo el criterio el criterio 5 perdón criterio 4 que habla de Grecia ¿de acuerdo? del aprendizaje de todo lo que tiene que ver con la cultura y la civilización helénica pues a ver qué cómics a un nivel de segundo de la ESO se les puede introducir a estos chavales que aporte información relacionada con ese criterio porque ya te está ayudando mucho a trabajar la materia ¿de acuerdo? y ahí trabaja la competencia lingüística ¿ok? entre otros aspectos qué tipo de cómics te gustaría hacer con ellos porque después están como dijo creo que alguien no sé si fue Laura o alguien no recuerdo ahora el tema de o Diana el tema de las apps para hacer dibujos para que trabajes hagas un producto sobre ese criterio a través de un cómic ¿de acuerdo? entonces todo ese tipo de cosas en el punto de vista de la materia deberíamos tener más en cuenta que luego el alumno después de haberle introducido la lectura del cómic empieza a desarrollar ese hábito y va a más yo ya aplaudo ¿saben? o sea en ese sentido porque al fin y al cabo sería una forma más de acceder pero yo creo que primero tendríamos que tener en cuenta como docentes pues los criterios que tenemos que impartir y de qué manera nos ayudaría un cómic o un estilo de cómic concreto para introducirlo esa es mi opinión ¿Laura? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Adex es verdad que hay que vincular lo que es el currículo con la introducción del cómic más que nada para seguir unas líneas de actuación para tener la guía de una estructura clara de cómo acercar esto a este recurso de los alumnos pero volviendo un poco a lo que dijo Dani de si deberíamos ofrecerles aquellos cómics que nos han marcado ¿no? por generaciones yo considero que que sí claro que sí o sea es verdad que ahora por ejemplo prima Naruto Fortnite vale genial o sea pero por qué no también los otros los antiguos por ejemplo yo de los primeros que leí era Asterix y Obelix y Tim Tim y no sé a ver ese tipo de aventuras se sigue usando el hilo esa esa forma de exponer el detective sigue estando o sea aunque en la en la actualidad tenemos Naruto vale Naruto si te pones a pensarlo no es más que un niño que vive aventuras ¿o no? también nos está contando la historia de lo que sería el 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 ninja de el honor y quieras o no también nos están introduciendo en otra cultura así que resumiendo un poco lo que lo que quería decir que tanto los antiguos como los nuevos se pueden llevar al aula totalmente vinculándolo con lo que dijo Adexed de usándolos con los criterios de evaluación que tenemos y evidentemente también algo con lo que coincido totalmente adecuar el el lenguaje el estilo de letra que se usa me parece muy importante porque hay es verdad que hay cómics que por el hecho de llamar la atención visualmente utilizan un un tipo de letra que no que no es fácil de leer y y nada eso con eso quería terminar mi aportación Miguel bueno yo súper de acuerdo y también lo que pasa que claro aquí me doy un tiro yo en el pie yo por ejemplo yo no usaría lo que me gusta a mí pero también porque claro lo que me gusta a mí está Asterix y Tim pero también está el puño de la estrella del norte y yo doy en sexto de primaria entonces ahí está hay que calcular yo creo que sobre todo es como bien dice Adex es revisar es trabajar con lo que te dan los criterios es también mirar yo sobre todo lo que miro mucho es que se puede usar en varias disciplinas por eso Dani y yo miramos bien lo de Gilda porque Gilda tenía para poder trabajar ciencias sociales también tenía para poder trabajar en Mocrea también tiene un lenguaje muy sencillo con lo cual yo la puedo trabajar en inglés y la puedes ver desde diversas perspectivas y para diversas asignaturas con lo cual yo creo que es más que nada una mezcla en general de la postura de Adexe y también buscarle que sirva para distintas cosas que sirva no solo para mi asignatura sino si a lo mejor lo puede trabajar algún otro profesor desde la suya y todos trabajar con lo mismo y por supuesto claro que esos profesores estén de acuerdo y estén con ganas y con la creatividad necesaria para poder usar un cómic porque si luego te lo niegan y te dicen yo en mi aula no voy a trabajar con eso pues solo lo puedes trabajar desde la tuya eso está claro ¿Diana? Yo respecto a lo del rango de edad retomando un poco lo anterior creo que el rango de edad es simplemente cronología al fin y al cabo son números que nos marcan realmente que quien va destinado una lectura y realmente lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es el alumnado que tenemos enfrente las necesidades que tiene ese alumnado y las competencias que pueden llegar a adquirir con él porque es cierto lo que dice Adexe y Laura y tal de que los criterios son fundamentales pero tenemos que apoyarnos también en las competencias que pueden llegar a conseguir con ese recurso didáctico es decir el cómic nos puede aportar la competencia literaria la competencia matemática la social y cívica porque como dijo Laura antes Naruto es el tema del honor la valentía la lealtad entonces veo ahí que encima el cómic yo desde mi punto de vista he visto que estos últimos años ya no solamente se senta como un personaje ficticio inventado sino que se centran más bien en hechos reales como los de historia de Grecia de Egipto que al fin y al cabo es una manera fácil y sencilla de hacerle entender la historia al alumnado y que comprendan el presente que vivimos ahora y el futuro que nos queda por vivir entonces no sé ¿Gila? Sí con lo último esto que acaba de decir de Diana yo de la cabeza de Diana perdón yo misma como adulta he entendido más fácilmente conceptos filosóficos gracias a la comisión de norma editorial que cuando las estudiaba en su momento y volviendo atrás a lo que planteaba Daniel y coincido con Miguel que es verdad que hay obras que pues los que nos criamos en los 90 a los 80 quizá estaba esa actitud de son dibujos son para niños que los niños vean y lean lo que quieran pero es verdad que nosotros como docentes quizá tenemos que aplicar un poquito de filtro porque a lo mejor en el número 1 del cómic todo muy bonito adecuado y correcto me refiero como docente porque no puede ser que enganchemos por así decirlo al niño a una historia que después su padre se lo continúe comprando y que resulta que en el número 3 eso es una fiesta de sangre de violencia o de cosas que quizá no serían lo más adecuadas para ese niño entonces yo cuando recomiendo o cuando uso algún cómic o para recomendarlo siempre suele de poquitos números y que yo más o menos pueda controlarte por ahí es verdad que después conoces al niño conoces a su familia sabemos sus gustos y dices pues vale sé que por aquí sí sé que puedo continuar en este camino después pues claro el filtro de la edad como comentaba también creo que fue Adexe pues teniendo en cuenta de cómo vayamos a usar este tema si simplemente por recomendarlo de placer a la lectura o para usarlo por algo en concreto en ese caso sí que hace falta un estudio un poco más pormenorizado de la obra por parte del profesor y para eso y que no quede en el aire otra de las cosas que planteaba Daniel es imprescindible que tengamos acceso al material los docentes durante nuestra propia formación no sé cómo continúa la parte de cómic de la biblioteca sé que es enorme pero además muy desconocida y es fundamental es fundamental que no sea que nos coja de nuevas el trabajo de cómic en el aula una vez salimos de la universidad no nos puede coger de nuevas ese recurso del que hemos estado hablando como tan valioso que es en los colegios yo trabajo por mi parte más bien por el tema extraescolar no voy con no puedo hacer uso de las bibliotecas a lo mejor de centro como quizás si pueda Miguel Adexe otros docentes entonces yo tiro un poco de mi biblioteca y de mi conocimiento personal pero sin duda en el centro deberían tener acceso tanto los niños pero durante la formación también los docentes si al final no conocemos los recursos cómo los vamos a trabajar para poder darles el uso óptimo ¿Dali? Sí, perdón no lo tengo de silo bien, pero enlazando con lo que planteaba Tina ahora mismo vamos el uso en los centros docentes considero que tenía que ser fundamental yo cuando estudié NGB yo soy NGB sí teníamos cómic en la biblioteca eran no tenían término de cómic vamos a ver eso también en otro debate pero es verdad que hasta los años 80 con Bruguera como editorial que al fin de cuentas aunaba con un homenado de lo que se conocería popularmente como el mortadelo que se usaba se prestaba se regalaba y pasaba de mano a mano sin Tino y era muy habitual encontrarse en los kioscos cosa que luego ya hay interrupción por motivos editoriales por motivos de carácter económico se abandona el cómic masivo por el cómic de superveje o si no las revistas tipo Simos Cairo son 84 Totten Rambla en fin toda la serie de revistas que luego pues también acabarían desapareciendo quizás motivadas por el auge del videojuego quizás motivadas por otros otros factores que bueno la dinámica social hace que se abandone un poco ese tipo de lectura en favor de otros entretenimientos si me equivoco era Félix que comentaba en el chat la importancia de la lectura que no solamente en los libros se encuentra siempre el placer también en un cómic lo puedes localizar por más van de la mano como bien decía Tina o Diana son cuestiones de carácter visual un cómic no solamente es juntar cuatro palabras locas de forma que crean unas interpretativas hay un proceso de guión hay un proceso de estudio el último del Gabilán de Picharín que se acaba de publicar la semana pasada ha tardado como cinco años en ver la luz tan solo por el nivel de estudio que hay detrás tengo que esperar cinco años para poder leer la continuación de las aventuras que quieres es que cuando las cosas se quieren hacer bien implica un proceso que luego tú sí puedes usarlo como documento en el aula tanto ya sea en primaria como en la propia universidad y por eso desde el punto de vista deberían de estar metidos en los planes de estudio menos como recursos al mismo nivel no digo que sea mejor ni peor porque como también habéis dicho ya exige una formación por parte de los docentes eso es como llegar a cualquier librería y decir bueno esta es la sección de libros de ciencia ficción vale yo como toda la vida he leído ciencia ficción no me causa ningún problema sé que autores son los más interesantes ahora vamos a hacer lo mismo pero en una sección donde tú nunca has pisado ni tienes ni idea y te llevo como cuando se llega al primer de carrera a la biblioteca universitaria se hace esa visita tan fantástica que Nereida conoce bien por la biblioteca y te digo bueno ahora busca tu material y aquí tienes todo para ti te vuelves loco o loca no sabes por dónde empezar o sea si se exige una formación mínima por las personas y esa formación puede provenir igualmente de un cómic planteamos un juego de carácter histórico que Edormen está sacando la historia de la humanidad por ejemplo fantástica muy bien presentada muy bien estudiada es similar a lo que se hacía también por ejemplo cuando se hizo el quinto aniversario del descubrimiento de América Planeta sacó 25 volúmenes de historia de América con un cómic de un productor bastante puntero una cronología una línea temporal y parte de documentación histórica para contextualizar esa obra ese tipo de materiales realmente pocas veces lo vemos y sin embargo como recurso didáctico pueden servirnos muchísimo pero lo mismo ¿cuántos de nosotros no hemos aprendido a viajar a conocer otras tierras incluso a dirigir nuestros pasos a la carrera que nos gustaría estudiar porque hemos visto una portada y más se ríe en la rotina en la misma cadencia hemos visto una portada que nos dio la atención hemos leído esa obra y realmente nos impulsó bien a estudiar antropología historia educación o filología cuántos realmente seamos sinceros cuántos nos hemos sido impulsados bien por un mortadero si Pisape el Tío Vivo el DDT o más cercano puede ser Tintín puede ser por Asterix el Álex el INCAL no será por falta de obras clásicas que tengamos a mano y si son obras clásicas realmente ya han perdurado a lo largo del tiempo seguramente se siguen leyendo por los valores por los aportes que puede tener a nivel personal pero también a nivel educativo digo porque en la década del 70 en el año 70 concretamente Antoine Wout publica lo traduzco si el cómic puede ser pedagógica y es la primera monografía que conocemos hace ya 51 años que se publicó la pregunta es por qué nosotros no tenemos un seguimiento similar en España me refiero porque de repente hace muy poco tiempo parece que hay un boom hay un boom de editoriales como puede ser Salibus puede ser el nuevo 9 Norma con Astronave Astiberry con su colección infantil también parece que hay una explosión de ese cómic dirigido a infantil y primaria que recupera pues el espíritu pedagógico que no es nuevo sino que ya viene desde el siglo XIX explicaciones que yo recuerdo la primera es la caseta de los niños que es en 1879 que es la primera que se considera en España y por mucho que quieran venderlo como diría Antonio Martín disfrazarlo de recreo esas publicaciones de la floresta Pinocho el pocholo niños de la escuela española hay publicaciones macacos publicaciones sin tino de finales del siglo XIX a comienzos del XX y todas estaban destinadas a formar incluso el propio Mortadelo si alguno de ustedes tiene oportunidad de coger alguno en papel o escaneado y se acerca y lo mira verás tú que tiene una sección siempre dedicada a comentar aspectos cotidianos de carácter histórico formativo de matemáticas crenguas pequeñas anécdotas y estaban ahí y queréis que no se terminaban y íbamos aprendiendo de manera indirecta porque aprendieron Tiene la ayuda Vale, sí no, ahora ya hay más ponentes que están levantando la mano voy a dejar que hable a Dese y Miguel y después le voy a dar paso a Rubén y a Félix que están participando bastante por si quieren poner en palabras algunas de las cosas que están comentando en el chat ¿de acuerdo? pero supongo a Dese y a Miguel ah, y está Laura ahí, bueno pero vale vale, de acuerdo no hay problema ¿A Dese? Bueno, pues justo con lo que estaba diciendo ahora y con el tema de los recursos que es una cosa que el cómic como recurso la biblioteca por ejemplo ya ciñándonos a la biblioteca de un instituto o de un centro de enseñanza de primaria por ejemplo el tema muchas veces que tú coges por eso decía antes lo de la película que en cierto sentido era más fácil usar una secuencia de una película porque todo el mundo a la vez está mirándola está contemplando está escuchándola y la puedes analizar el cómic por un lado en ese sentido es más no segregador pero sí un poco más separatista porque o individualista porque tienes que partir del individuo que lo está leyendo en ese momento entonces el mismo cómic para todos un cómic completo pues a veces es un poco más complicado precisamente porque no todos tienen el mismo nivel no tienen el referente para entenderlo y sobre todo en este caso algo tan prosaico como es la cantidad no te ves a lo mejor tú tienes un cómic en la biblioteca o dos y tienes en el aula 20 alumnos en ese aula si tienes varios niveles por ejemplo si tienes yo tengo de segundo tres niveles tres grupos de segundo son 50 y pico alumnos lo que tengo o sea yo no tengo 50 cómic de acuerdo la cantidad también eso es muy importante entonces a lo mejor para usarlo en el aula y trabajarlo en grupo un fragmento o una plancha de un cómic en concreto o un aspecto en concreto y después dentro de la línea que estás trabajando o del tema que estás trabajando diferentes cómics que se acerquen a esa línea para que puedas abarcar a los diferentes alumnos en sus niveles con lo cual también estás haciendo adaptada e inclusiva de acuerdo incluyes a todo el alumnado pero le estás dando la posibilidad de hacerles una adaptación de que oye hay un alumno que a lo mejor tiene un nivel mayor de lectura de comprensión resulta que tengo un par de ellos que son bastante buenos lectores y que leen libros a mansalva pues a lo mejor el cómic se lo leen en dos patadas pero hay otros que para leerse tres páginas te tardan tres días entonces en ese sentido también hay que tener mucho en cuenta el tema de las cantidades y los recursos materiales del cómic en las bibliotecas eso es muy muy importante porque claro cuando yo he planteado comprar un cómic para para una lectura me han dicho pero uno no digo no es que tendríamos que tener varios para que los fueran cogiendo oportuno y esa es una la cuestión del recurso físico material ¿cuál sería lo fácil? lógicamente si estuvieran digitalizados sería mucho más fácil pero aquí ya hablamos de toda la cuestión de los derechos de autor y toda esta pesca ¿de acuerdo? que también es muy importante y hay que tenerlo en cuenta pero que muchas veces en ese sentido no es tanto la calidad del cómic que sí que la utilidad en el aspecto que queremos enseñar sino también pues eso el acceso a ese recurso que todos podamos tenerlo yo por ejemplo cuando estuve ahí dando en historia medieval pues una una de las un momento que en vez de mandar a hacer la recensión de un libro les mandé a hacer la recensión de un cómic y se quedaron todos como en palanca como diciendo ¿qué? que creo que todavía Nereida se acuerda cuando llevé a todo el segundo que ahora están en cuarto de carrera a la biblioteca a que eligieran cómics y les enseñamos la sección y dije bueno los cómics de historia medieval digo o que esté relacionado con la historia medieval porque estamos dando medieval pues al final alumnos que jamás había cogido un cómic jamás a día de hoy son lectores de cómics se han aficionado al cómic ¿de acuerdo? yo o sea había había uno o dos cómics que eran ideal para el aspecto que estábamos tratando en clase pero no había para todos dije bueno pues por lo menos en la línea de lo que haya de la de la el aspecto cronológico que estamos tratando pues que vean diferentes cosas y luego en clase lo contrastamos que también hace que los alumnos pues después aprendan eso a crearse su propio su propia opinión a expresarlo de forma oral y de forma asertiva de forma adecuada por lo cual vemos ahora mismo la competencia lingüística la competencia social y cívica todo este tipo de cuestiones que también están una vez más en el currículum ¿de acuerdo? y algo que se ha dicho Félix que yo también lo he estado pensando y supongo que él ahora hablará de eso es que el problema es que los alumnos están mutando han cambiado están evolucionando pero en el aspecto del profesorado todavía tenemos una enseñanza no digo ya del siglo XX sino a veces en algunos casos del siglo XIX o sea un poquito prusiana pero bueno Miguel lo mío era un inciso rápido sobre lo que dijo Dani que al final una de las cosas más importantes que también lo comentó Adex Eando es una formación para el profesorado porque si no muchas veces caemos en lo que hablábamos antes de que los padres les dejan ver cualquier cosa o leer cualquier cosa porque al final son dibujos está dibujado y vale para todo porque está dibujado y yo en mi caso mi experiencia personal ha sido la de llegar a estar en una clase no actualmente sino en otro colegio llegar a estar en una clase estar dando quinto de primaria y en la biblioteca del aula que tenían una pequeña estantería en el aula tener cómics donados por otras personas externas del colegio y tener pues X-Men de los 70 Spawn tener cosas que no eran básicamente para personas de esa edad entonces entonces claro que ha habido ahí ha habido un acto de buena fe por parte de una persona externa al colegio que ha dicho voy a donar mi colección pero lo que no ha habido es alguien con el conocimiento para simplemente leyendo X-Men y viendo de qué año es saber decir vale esto no es para esta clase concreta o leyendo Spawn saber vale esto no es para tenerlo en el aula de esta clase porque no ha habido una formación previa nada de lo mío iba un poco en la línea antes de que Dex se comentara bueno lo que dijo que fue amplio aunque estoy de acuerdo totalmente pero lo que quería decir era que estamos en la era de la imagen ¿no? ahora que hay un auge de imagen de todo lo que lo que es es como un flash es lo que perdura pues ahora quizás es cuando deberíamos impulsar más lo que sería la viñeta ¿no? tú vas a por ejemplo Twitter Facebook las redes sociales que tanto odiamos y queremos a la vez es una cosa un poco relación amor-odio tenemos esa percepción de de que tenemos poco tiempo ¿no? y entonces la imagen con un poco de texto igual nos da una información que como también dijo Dani nos motiva para hacer algo para decidir algo y nada era comentar esa idea como también tenemos igual no tanto para educación primaria porque son temas un poco más más complejos aunque yo siempre considero que no hay que pensar que los niños sean tontos es decir los niños son muy listos y aunque siempre tendemos a pensar que el tema de la psicología el tema de los sentimientos más profundos quizá como no sé si conocen al autor 72 kilos o Adolfo Casas que tratan tratan la temática de las emociones de la ansiedad y todo esto y quizás ahora en los tiempos de pandemia sea algo súper importante y que con el recurso del cómic lo podemos vincular y como decía impulsar ahora en esta en esta etapa de la sociedad De acuerdo vamos a dar paso Rubén ¿Quieres decir algo? Sí si puedo Sí ¿Quieres un tip? Vale quería comentar que yo también soy profesor de primaria pero también he trabajado con adolescentes dando talleres de cómics y cosas así y una cosa que he visto es que ese es el prestigio que muchas veces tanto los propios padres como quizás los propios maestros pueden tener a los cómics puede hacer que el niño mismo lo absorba yo he estado en varios colegios y muchos niños están Sí me encantan los cómics me encantan los cómics llega un momento cuando he estado con niños similares pero un poquito más mayores en institutos cuando te imparto esos talleres y todo y se quedan en plan de ah sí cómics los dejé atrás esos son para niños ese sanbenito se les puede quedar un poco pegado y hace que al igual que dicen yo ya soy mayor yo ya no me importan los dibujos animados a pesar de que quizás les siguen gustando lo que sea como intentan quitarse todo lo que asocia con la niñez y como hemos mencionado aquí varias veces hay muchos cómics para distintas edades pero como creo que era Miguel el que lo decía tienen el sanbenito de ser para todas las edades y es eso un niño cree que todos los cómics empiezan y acaban en mortadello y por eso quizás habría que aumentar ese conocimiento y no solamente a los niños sino también a los padres y maestros y otra cosa que quería decir que habría que aprovechar hoy en día sé que siempre hacemos los cómics con la lectura pero es lo más común hoy en día la batalla para conseguir que los niños lean parece que es cada vez más difícil pero en el primer colegio donde yo estaba de práctica yo me acuerdo un día que estábamos tranquilos les preguntan a los niños y a ustedes les gusta leer ah leer no leer es como una tarea para qué voy a hacer los mil ratos libres y por aquel entonces y un día de repente digo vale y cómics lean ah sí sí leo cómics un montón me encanta mortadello wings no sé cuánto que no lo ven tanto como una tarea y se puede aprovechar un poquito sacar por ahí es por eso que dediqué mi trabajo de fin de grado precisamente a ver cómo usar los cómics también en el aula y también creo que fue a Dexter que lo mencionó pero muchas veces el cómic no tiene que estar necesariamente ser 100% científico no tiene que ser por ejemplo podemos coger un cómic de Astérix que es más que tiene magia es Roma unos galos con una poción mágica lo dice el propio nombre pero se puede usar como primer paso para conseguir eso yo en los comentarios del texto hablaba de mi propia experiencia a mí me encanta la mitología grecorromana y empecé por la película de Disney que un montón de gente que le encanta la mitología la odia porque dice que se inventa la mitad pero fue un poquito la primera la primera piedra que fue llevando al camino y se puede aprovechar eso los comités mortadellos tienen mucha ficción muchas locuras pero referencia muchos hechos que han ocurrido en España han referenciado el Maastricht el cambio del euro los distintos casos de corrupción también lo último uno de los más populares ha sido el caso del tesorero y le dedicó un cómic Ibañez que fue todo un éxito por ejemplo se puede aprovechar todos esos ganchos y usarlos como primera puerta para abrir esos temas Félix ¿tú querías participar? ¿ahora? ¿se me oye ahora? ahora sí ahora sí ah bueno bueno pues sí os he puesto una frase que leí Jodorowsky ¿sabéis quién es? Alejandro Jodorowsky guionista de Moebius y tiene una obra impresionante impresionante que es La casta de los metabarones dibujada bueno con una belleza una plastica un brutal bueno pues Jodorowsky dijo os lo he puesto ahí no se me ha ido bueno que dijo voy a quitar porque me distraen bueno Alejandro Jodorowsky se plantea que los que los los alumnos han cambiado y de hecho yo cuando empezó el tema de la informática yo ya soy de la prehistoria mis alumnos sabían más de temas informáticos que yo o sea que es que tenía que preguntarles a ellos porque me perdía oye y con esto pasa exactamente igual los alumnos van desgraciadamente en algunos temas van mucho más avanzados que nosotros y entonces es una una parte importante la autocensura de los profesores cuando los profesores tienen que reconocer que están en un mundo en el que el alumno o le interesa o no le interesa es que la regla de tres es que al alumno no le gusta no quiere saber nada entonces tú tienes que encontrar fórmulas que lo dice Einstein yo no enseño a mis alumnos le proporciono formas para que pueda aprender yo jamás yo estuve siempre en adultos y jamás enseñar a mis alumnos yo les daba las condiciones para que aprendieran y cuando estuve con adolescentes pues encontré porque eran muy difíciles encontré el mecanismo pero no era comprendido no era comprendido por mis propios compañeros ni por la propia inspección o sea lo que quiero decir es que la autocensura si tú si permites que al profesor la autocensura te frene pues serás buen profesor y enseñarás lo que dice el libro pero pero bueno que hay que superar cierto y lo que veo aquí es un grupo en esta pantalla un grupo de valientes de valientes que se atreven a innovar pero no sois los únicos antes de vosotros ya estaba Juan Acevedo que en el año 1985 me parece publicó en España un librito que era los cómics en el aula me parece que se llamaba y antes hubo otro que era que que no sé bueno un pedagogo jesuita en en el salvador que que ideó un método para adultos que era la pedagogía total no sé si os suena os busco el nombre lo tengo por ahí bueno eh sí Francisco Gutiérrez la pedagogía total en el que uno utilizaba cualquier cosa para enseñar y uno de los elementos era el cómic sí pero el cómic no para como como las dos vías llevar el cómic como lectura y llevar el cómic como exposición del pensamiento de los propios alumnos yo he trabajado en los dos sentidos y es que no hay otro camino o lo llevas para que lo lean y tú extraer de ahí los elementos que te interesan para que el alumno vaya construyendo su 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 aprendizaje o lo llevas como hacía yo también es pues ahora esto que hemos hablado me vais a si gastas un día dos días tres días o una semana y ahora me vais a hacer un cómic de esto que hemos tratado entonces hay dos fórmulas y las dos son útiles entonces uno tiene que ver en cuál cuál es la más adecuada y y el cómic se puede utilizar en todas las etapas en todas las etapas sí en en primaria en primaria bueno pues a lo mejor no pueden leer esas palabras y tal pero sí entienden los dibujos que es otra forma de lectura la primera lectura se hace con el dibujo todos aprendemos primero a ver y luego a leer y luego a escribir bueno pues en la primera lectura se hace con el dibujo y aunque no puedas profundizar mucho en primero o en segundo pero sí le puedes decir bueno pues ¿qué aparece? aparece un coche pues vamos a hacer el coche del TVO lo vamos a hacer con plastilina o vamos a hacer un dibujo de un coche de una casa no sé si me vais entendiendo o sea no quiero extenderme mucho pero que que solo quiero felicitaros porque lo que veo es una pantalla llena de valientes que se atreven a llevar el cómic a sus aulas y no es fácil os lo digo por experiencia no es fácil y solo quería hacer esa pequeña intervención gracias muchas gracias ahora sí me escuchan sí me escuchamos yo es que tengo una experiencia por lo que estoy oyendo bastante diferente quizás porque también tengo una carrera ya bastante dilatada llevo más de 20 años utilizando cómic pero quizás la diferencia está en que yo nunca he hecho diferencia entre un cómic y una novela normal y es algo que empiezo primero por ahí yo siempre les digo que es lectura es novela otra cosa luego son los fascismes de los superhéroes pero igual que con los fascismes se puede aprender muchas cosas también yo siempre he dicho que yo nunca he tenido problemas haciendo de letras para entender la teoría de los universos paralelos porque yo crecí con la patrulla X como crecí con la patrulla X pues los de los universos paralelos entra por aquí los portales está para aquí y para allá o sea que me decía un compañero de física violamiento cuando hablaba también de la teoría de cuerdas y tal pues para mí fue fácil de asimilar precisamente porque aprendí a leer con cómic es que esa una diferencia entonces quizás lo tengo muy interiorizado yo siempre les digo a ellos a mí no me importa porque ellos en los institutos por ejemplo suele pasar mucho que decir que alguien es friki es estigmatizarlo un poco pero entonces yo digo es que yo soy muy friki soy muy friki histórica soy friki en el sentido que ustedes entienden el frikismo ¿no? y entonces ya a partir de ahí los que están como ocultos pues es mucho más fácil para ellos entonces yo les digo que es una lectura normal pero yo siempre he tenido muy claro llevo muchos años trabajando también en la investigación y sobre la didáctica y sé que los cómic está claro que el profesor siempre debe ser el guía siempre es decir tú tienes que tener claro lo que te les vas a decir que se pueden leer y que tú ya lo has leído porque por ejemplo el último de yo es Saco yo el primero que he dicho es esto no sirve ni para primaria ni para secundaria esto va directamente a la universidad es más aunque tiene cosas sirven tanto para historia como para antropología como para psicología y también la parte económica pero sobre todo la parte tecnográfica diciendo esto va directamente ahí y no es un mundo muy amplio como cuando dice a mí me gusta mucho la novela histórica me dice la gente solo lees novela histórica y vamos a ver es que yo leo novela histórica que son de detectives asesinatos son de de realidad política son del ejército son de muchas cosas no es no es un saco uniforme y el cómic tampoco lo es entonces yo siempre les tengo le dejo muy clarito que para mí es tan válido leerse un cómic como leerse una novela yo siempre les doy una batalla en función de lo que esté explicando en ese trimestre dependiendo si doy arte si doy geografía o si doy historia hay lecturas para todos les doy la misma ficha para todos el problema que Daniel y yo hemos trabajado muchos años y hemos dicho bueno hay un problema cierto que es pero que yo creo sinceramente que se lo estaba comentando antes y yo lo he hablado con él yo en cierta manera tengo bastante superado lo de que hay que no hay ejemplares para todos sí que lo hay yo tengo hace relativamente unos meses a comienzos de curso pero encontré una página donde están todos los asterix enteros que yo los llevo trabajando hace años porque los hay en otras páginas pero enteros todos los tintín estaba el capitán trueno pero había una cantidad de cómic enteros entonces yo en clase les digo a los chicos esta es la página ¿lo ven? bien entonces yo lo que le paso es o mi ficha o sobre todo los franceses han trabajado sobre todo los comifranceses hay fichas didácticas a patada yo se los paso a mis alumnos en francés directamente muchas veces les digo esta es la ficha yo le digo ustedes lean aquí hay veces hay páginas que no son que están encaneadas ilegalmente bueno pues tú dices yo le digo a los chicos este es el enlace leerlo online no es un delito descargárselo sí y muchos de ellos cuando lo leen luego se los compran o van a leerlo en papel porque dicen yo lo prefiero en papel no es una no es contradictorio no son no son enemigos tal pero que hay muchas páginas a las que ya hoy en día se puede acceder muchísimo porque pues todo lo que es la odisea y la iliada yo conozco unas ediciones pero ellos me han enseñado a mí otras en segundo lado eso me han enseñado a mí cómics de prehistoria yo no sabía por ejemplo en busca del fuego había leído los libros hacía muchos años es una novela del siglo XIX pero ellos me enseñaron a mí en segundo lado eso que estaban cómics primero que ellos se enteraron primero que yo y luego ellos me los pasan a mí como dicen yo soy la ficha y pues entonces es fácil intercambiarlo y muchos yo los he conocido por ellos es más en muchos trabajos ellos me han dicho que debo mandar más cómics son primero y segundo la de eso más dice es que así es muy fácil a lo mejor tú le dices que le dé una página y es mucho trabajo pero un cómics de 24 páginas te dicen es que son pocas se me hicieron pocas ¿por qué no hacen más? y y no tiene nada que ver y luego también te pueden enseñar ellos a ti sobre el enfoque que le das yo por ejemplo he mandado Tintín en el Congo en bachillerato primero bachillerato era contemporánea y yo he flipado porque ha sido durante varias generaciones me ha pasado que yo lo enfoco desde el punto de vista del mundo colonial la primera guerra mundial y ellos siempre me salen opinando sobre ¿qué te parece? como que Tintín hizo bueno pues se nota que es un tema por el cual los alumnos están ahora muy sensibilizados se habla muchísimo que todo es no le gusta nada a Tintín como no el Tintín personaje del cómic como persona que maltrata a los animales que es un abusador de animales que no sé qué pero vamos a ver ¿en qué momento se perdieron ustedes de lo que yo les pedí? lo que tenían que leer y lo que yo les pedí no claro pero es que abusaba de los animales los maltrataba porque es un tema que a ellos les preocupa tanto y yo también vi ese Tintín lo vi de otra manera a través de ellos y me flipó pero me pasó varias generaciones que no se conocían no tenían nada que ver y en distintos centros y entonces yo tenía una experiencia totalmente distinta además hace muchísimos años desde que yo empecé que hay bibliotecas de institutos que tienen una sección de cómic incluso de cómic del asteris yo lo vi en Teneife todo en latín y griego porque se utilizaba para latín y griego pero la colección completa primera vez que la vi en mi vida pero se usa mucho en la aldea en el plan de lectura hay una caja con libros porque obligatoriamente te puede tocar en tu hora de historia o en tu hora de lengua o en tu hora de ciencias naturales la hora de lectura y entonces tiene prioridad sobre el contenido que te ibas a dar de historia por ejemplo entonces cada 15 días se cambian esos libros que están en el cajo y eran por la mitad cómic cada uno seleccionaba lo que tenían y tenían una colección muy buena y yo me acuerdo de donar varios allí también en francés y tenían una colección en inglés en francés y en español de cómic tremenda pero muchos institutos y en la red hay muchísimas páginas de profesores de historia que tienen estructurados los cómics por niveles esto para primero esto para segundo esto para grafía esto para historia y desde hace mucho tiempo quizás siempre ha habido mucho friki oculto siempre ha habido mucho oculto y por eso ahora han salido tanto pero sí que hay muchas colecciones sí que los chicos demandan más pero también es verdad que siempre uno tiene que ver para sacar mayor rentabilidad qué cómics y qué según el nivel qué le quieres dar o quieres trabajar con ellos y aster y obelis que por ejemplo la gente de punto de vista de historia a veces los desprecia mucho porque ellos a ver no son historiadores pero sí tienen mucha amiga que sacar y te sorprenden sobre todo los niños pequeños los de primer segundo la amiga que le sacan los mayores ya es otra cosa a veces tenemos problemas con los mayores incluso gente de bachillerato que si ven una escena de sexo que nos han mandado leer se sorprenden más los de bachillerato que son más mayores que los pequeños pero o que tú le mandas a leer un comiso y leen seis los seis y vamos a la colección entera y dices no solo tenías que leerte uno y les gustó y se leen los seis pero yo creo que leen bastante más y les gusta les gusta más sin que pero hay que acercarse a ellos para ahora enseñar a que yo por lo menos la experiencia que yo tengo es que tú solo tienes que valorizar no hablarle como si el cómic fuera otra cosa yo siempre les digo que mezclar que yo leo a la misma vez estoy leyendo dos novelas tradicionales que les digo yo tradicionales para ellos y cómics tengo varios empezados a la misma vez y que tienen el mismo valor y el mismo nivel y a partir de ahí sinceramente yo no he encontrado problemas sino que te demandan más pero la red afortunadamente yo creo que la red tiene posibilidades y a ellos no sé por qué pero ellos tienen más facilidad que nosotros para leerlo incluso en el móvil muchas gracias Soraya seguimos que tenemos a Tina y a Dexia ahí pendientes Tina sí bueno lo que acaba de comentar Soraya del recurso del primer lo de igualar la lectura de cómic y novelas tradicionales tiene que ser desde ya desde los docentes no se puede dejar atrás eso porque es una obviedad pero que se pasa por alto siempre y lo de los recursos online eso es una maravilla es como dice ella oye tú lo recomiendas se lea y online ya cada uno más o menos mide mide hasta dónde llega los límites de la legalidad pero como docente como docente de inglés yo siempre le digo a mis alumnos yo aprendí muchísimo inglés gracias a que iba a páginas online porque eso esas obras no 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 se me ve no no se te ve por eso voy a volver a probar a apagarla y a conectarla de nuevo ahora la veía yo pero ahora sí nosotros la vemos ah bueno pues perdón yo la veía yo la veía de antes ah vale pues nada Tina continúa perdona continúa ah vale nada que eso yo le digo siempre mucho a mis alumnos que yo mucho del inglés que he aprendido pues ha sido a través de este de este tipo de páginas web de que son recursos que como lector lo agradeces y ahora como profesora pues lo agradezco mucho más porque no solo lo disfruto yo sino que lo puedo recomendar después haciendo un breve repaso por un poco las intervenciones que han hecho quería lo que comentaba Laura de que estamos en la era de la imagen bueno un poco yo creo que siempre hemos sido muy siempre tenemos esa tendencia natural como ser humano yo creo a consumir a través de imágenes se usan siempre de la altamira que comentaba ya desde antes de siempre pero ahora sí es verdad que se ha abierto la ventanita aún más por las nuevas tecnologías obviamente de la imagen y lo que se comentaba lo que dice Soraya de que ahora cada vez parece que salen más frikis pues es verdad yo tengo alumnos que me dicen orgullosos Tina yo es que soy otaku es que tú no lo vas a entender porque no eres otaku quizás mi generación era ese estigma que tenían con la gente que leía cómics que jugaba videojuegos y ahora pues mira por suerte gracias a youtube a las redes a twitch pues se ha abierto esa ventanita que no podemos dejar dejar pasar y si ahora afortunadamente pues algo de leer cómics y consumir ese tipo de creaciones es algo que se está poniendo de moda pues oye dejarlo escapar como docente sería yo creo que un error por nuestra parte como decía Rubén dejar escapar mortadello y filemón para tratar historias de España pues sería un error por nuestra parte es decir y como comentaban también Félix y Adexe que no tenemos que tirar para atrás y siempre ir hacia no la educación la tradicional siglo XX la época prusiana que comentaba Adexe oye no la educación se trata de que estamos acompañando a las generaciones del futuro es decir nosotros tenemos que ser conscientes de los recursos que van saliendo que van avanzando y los que ya hay saber los que tenemos desde atrás saber introducirlos en ese camino hacia el futuro y no tirar para atrás de los intereses que tienen ellos y en vez de dejarlos de lado y quitarles el valor que tienen todo lo contrario introducirlos y ver como nosotros podemos aprovechar de ese impulso y esa motivación que ellos ya traen por determinados conceptos y a partir de ellos seguir construyendo todo ese proceso educativo ¿Adexe? Sí, no yo retomando un poquito una intervención la intervención de Rubén y la intervención de Feli y también la de Soraya en el sentido de que como decían Feli la autocensura del profesor para poder convertirse en un verdadero guía y no interferir o moldear al alumnado a su imagen de semejanza sino darle la posibilidad de que ellos fluyan y simplemente guiarles en el proceso de su propio aprendizaje y también a colación de lo que decía Soraya lo de valorar lo de valorar el cómic per se igual que darle valor en el sentido de al mismo nivel o categoría que una lectura de una novela clásica de igual el tipo de género que sea y para muestra un botón en ese sentido a colación a colación a colación del comentario que hizo atrás Rubén que lo puso por escrito él dice que le encanta la mitología grecorromana y se introdujo en ella viendo la película de Hércules de acuerdo entonces yo comento mi experiencia en ese sentido cuando uno empieza y es demasiado friki de algo y en esto aquí públicamente le doy mucho las gracias a que me ayudaran a pulir esa faceta del diamante a Soraya y a Daniel el no ser fundamentalista en el sentido de que si te gusta algo mucho te puede gustar pero tampoco puedes ser radical sino que lo ideal es que uno sea pues flexible porque yo yo soy un apasionado yo soy un friki de la mitología precisamente pero también fui fundamentalista en su momento y de hecho yo recuerdo que fíjate a Rubén lo que le causó el efecto de que le introdujo en el mundo de la mitología y a partir de ahí empezó a aprender y a estudiar en el mundo del cómic los dibujos etcétera etcétera y hoy él es guionista ¿de acuerdo? a mí yo recuerdo echar pestes y tener ganas de ir a denunciar a la Disney por la película de Hércules ¿de acuerdo? eso para mí fue lo peor que podía haber hecho Disney con respecto a la mitología o sea la mitología en mayúscula ¿de acuerdo? en ese sentido y lo explico a colación del comentario precisamente de Félix de la autocensura es decir oye a mí no puede ser que no me guste pero considero que a lo mejor puede ser adecuado para que el alumno se introduzca ¿de acuerdo? y darle ese valor que es lo que estaba diciendo Soraya y en ese sentido me pasó igual por ejemplo también recuerdo la película de Troya de Volkan Peterson que recuerdo que yo tenía ganas de vamos descacharle la cabeza porque para mí eso no era la Iliada hasta aquí hemos tenido y seguro que Soraya se acuerdan a la de veces que hemos hablado de este tema y como ella me contaba no, no, no yo es que la uso y la hemos usado pues para explicarle esta etapa de la historia de Grecia y para incluso que ellos vean lo que llamamos errores de guión que simplemente son interpretaciones de la historia que también son plausibles ¿de acuerdo? y que pueden ayudar al alumno a eso a ver diferentes versiones y que le ayude a tener un marco más amplio para que luego distinga entre oye esto es la versión oficial histórica que nos ha llegado porque esto sí que es algo que me di cuenta yo que hasta ese momento no había yo pasado de de lo mítico de ser absolutamente mitólogo o mitómano a ser más lógico a entender la enseñanza o sea y para mí lo que estaba escrito en la Iliada en la Odisea de Homero hubo una época que yo era categórico y era lo que era y cualquier otra versión era impensable era sacrilegio ¿de acuerdo? entonces eso también se puede dar y nosotros como profesores tenemos que tener cuidado con eso ¿de acuerdo? en ese sentido creo que también es muy importante eso decir oye a mí no me gusta yo no lo soporto pero por ejemplo para cierto nivel en cierto en cierto tipo de alumnado ese cómic o esas imágenes o esa película puede servir ¿de acuerdo? y eso es lo que yo quería comentar también a colación de todo esto o sea que en ese sentido sí que tenemos tenemos que tener no perder el norte de lo que es tuyo personal tus gustos personales a tu función como docente en este caso y como guía vale gracias Adexe a estas alturas ya vamos a ir acabando si ninguno de los ponentes tiene nada más que aportar no veo que nadie haya levantado la mano pues le doy paso a a Daniel para que para unas conclusiones bien muchísimas gracias Nereida hemos visto realmente un amplio espectro de posibilidades que nos ofrece en este caso el cómic como una imagen que puede arrancar en la prehistoria y que llega al día de hoy quizá la imagen más icónica de la prehistoria no sea Altamira sino un yacimiento que utilizamos en el norte de África del Tassili cuando hablábamos de los estados altos de conciencia y vaya a saber cuál es ya lo conocéis que hace referencia precisamente a esas líneas discontinuas que surgen de la cabeza de un personaje de carácter antropomórfico hacia la persona física que se encontraría asociada y son líneas discontinuas básicamente como encontraríamos nosotros a día de hoy en cualquier cómic a nosotros no nos choca porque estamos habituados realmente a leer esa secuencia cuando planteamos que tiene unos cerca entre 5 y 7 mil años ya nos empezaron los choques porque no participamos del contexto y no participamos del contexto y vemos una pintura sumamente cuando cogemos una figura ática del siglo IV antes de Cristo vemos solamente el dibujo obviamos que muchas veces tiene texto claro que está griego y quien lee griego a ver si tú lees griego porque otra cosa aquí ni Dios lee y menos griego antiguo con lo cual si no sabemos lo que dice lo obviamos y lo quedamos básicamente con la imagen y en ocasiones podemos encontrar incluso como una forma de onomatopeya de estilo griego pero es real porque lo que lo que plantea solamente es sonido no dice nada es solamente un tipo soplando una trompeta y lo que emite es lo que sería el sonido claro nosotros tenemos ya el producto final en nuestras librerías en nuestras casas en la biblioteca que es el cómic como lo entendemos a día de hoy y lo usamos como recurso educativo para aprender lo cual volvemos de nuevo a ese círculo de eterno retorno empezamos aprendiendo con 5 o 6 años empezamos a leer en los primeros momentos y leemos esas primeras imágenes que caen en nuestras manos pasamos a un estadio mayor que es el de las letras pero de las letras a fin de cuentas no es más que una abstracción de un ideograma en mesopotamia que a su vez arranca también en la pintura rupestre mostramos ese formato lo interiorizamos con alfabeto y seguimos leyendo y creamos imágenes que acaban en nuestra cabeza a fin de cuentas porque cuando oímos un texto narrado montamos la imagen en la cabeza cuando vemos una película y le ponemos voz al protagonista no coincide con la imagen que teníamos en la novela que previamente nos hemos leído y si no cualquiera que haya visto Pintín El lago de los tiburones reconocerá la primera vez que él ve a Pintín hablando y te impacta diciendo perdón este no es Pintín vamos en mi cabeza no suena así o esas voces ridículas que le ponían Mortelí Filemón también de la animación antigua que dice tú mirá que no tienes bien ni cabeza pero bien lo aceptabas como algo lo que había y seguías aquí adelante el tema es volver de nuevo al recurso de la imagen como por su valor educativo y aquí volvemos ya para finalizar al material que no es la biblioteca o sea que realmente nos gustaría conocerlo y este tipo de eventos pues nos hace acercarnos un poco más a esos valores que están ahí recogidos que antes se planteaba que había que visibilizarlos más simplemente darlos a conocer y eso el papel le va a tocar a Nereida nos interesa atrás por ahí todavía para ocuparse de ese tema vale gracias Dani bien para terminar este encuentro que está ha sido muy interesante y parece que ha quedado como como un sabor de boca de yo quiero más quiero más quiero más pues exacto creo que todos queremos más hay alguien por ahí que levantara la mano siento que no voy a dejar sin de hacerle caso creo que es porque levanto la mano pero lo siento no te voy a dejar pasar pues ahora voy a presentar en dos minutos voy a presentar la biblioguía que está realizando la biblioteca la biblioteca ciencia de la educación y humanidades para poner a disposición de todos los usuarios la colección de cómics de la manera más más didáctica posible entonces voy a voy a compartir la espera un momento que ha habido aquí aquí está siguiendo el objetivo marcado por la biblioteca estamos trabajando en la difusión de nuestro fondo de cómics y para ello está en proceso la elaboración de esta biblioguía de esta biblioguía donde se recogen los títulos principales los títulos principales porque sería eterno poner todos los títulos que tenemos en la biblioteca clasificados por edad y por materias principalmente dándole prioridad a su utilización como recurso didáctico lo hemos puesto en apartado de cómic infantil y juvenil o de cómic temático de 9 a 99 años una idea aquí de daniel becerra que ha sido muy aplaudida por por la gente que está haciendo por por teresa que está es la que está llevando el 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 hacer la la biblioguía en su mayor parte además hemos añadido un apartado de teoría del cómic donde se puede llevar a bibliografía y a recursos web y otro apartado de las actividades que hemos ido haciendo y que hemos hecho en la biblioteca universitaria es decir todas aquellas exposiciones y todas aquellas actividades de las que muchos de los ponentes bueno yo diría muchos no todos los ponentes que han estado hoy han participado de una manera u otra han sido imprescindibles para poder llevarlas adelante lo llevo un poquito por lo que podemos ver ven como están todo el cómic infantil y juvenil como viene por editoriales como viene la imagen como viene un resumen y a partir de aquí nos lleva al al catálogo de la biblioteca donde podemos encontrar el libro y si está disponible esto sería en este caso los cómics infantiles incluso hay un enlace a las editoriales para que podamos mirar y después están los cómics temáticos por ejemplo los cómics biográficos Orwell María Montessori los cómics y arte el bosco estamos integrando la información dentro de esta bibliografía es un trabajo que todavía nos queda y todavía no está al alcance del usuario de ustedes pero que estará en breve está aquí la teoría del cómic los libros de teoría los recursos de la bibliografía y las actividades nuestras exposiciones las viñetas de los recursos para la enseñanza de aprendizaje de la visión de la ciencia entonces estamos estamos rellenando de información y poniendo la información de manera que esta biblioguía sea no solamente una forma de enseñarle a la gente lo que los cómics que tenemos sino lo que los cómics le pueden ofrecer a los usuarios tanto a los usuarios como maestros profesores alumnos como al usuario del cómic al que viene a leer el cómic desde no a los 9 desde que se aprende a leer hasta los 99 años es decir sin límite que para eso también forma parte de nuestra colección pues bien yo por mi parte damos por terminado esta sesión de hoy les doy las gracias a los ponentes muchísimas gracias ha sido súper interesante a los invitados por qué decir a los tres que han participado muchísimas gracias y a todos aquellos que están aquí según me han comentado algunos de los ponentes tienen ganas de que haya más marchitas y de que haya nuevos encuentros es decir que dentro de poco estén atentos que dentro de poco nos volveremos a ver otra vez muchas gracias por la atención y y y y y y muchas gracias muchas gracias a todos por gracias 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 muchas gracias ha sido muchas gracias hasta luego súper bien eh chicos espero que sigamos en contacto Carlos por supuesto deja de grabar Carlos deja de grabar ya dejo la grabación que no que no que no desvíselo dale desvíselo a Gracias.